Vamos con la última hora del PSG y sus cracks, empezamos por Leo Messi. La victoria de la selección argentina por 3-0 con un doblete de Lionel Messi sobre Jamaica en el amistoso de Miami ha dado esperanza a los fanáticos argentinos para este próximo Mundial de Qatar 2022. Pero a pesar de la cantidad de récords que ha roto la estrella argentina, hay uno que falta por romper, el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Como se ha visto, el astro argentino cambió su forma de juego por uno más cerebral y como armador de juego. Pero cuando Leo viste la camiseta de la selección se vuelve un killer en la cancha, lo que brinda una gran ilusión a la afición de la escaloneta. Con el inicio de la nueva Copa del Mundo en el país del Medio Oriente, Messi aún está lejos de ser el máximo goleador de la historia del Mundial. El jugador Miron Larklaus no solo hizo sufrir a la selección argentina sino también a otros países. En la actualidad cuenta con el título de mayor artillero de la historia con 16 anotaciones desde el Mundial de 2002 al 2014. La estrella del Paris Saint-Germain acumula solo 6 goles en su selección en los Mundiales desde 2006 en Alemania hasta la actualidad. En cuanto al argentino que más goles marcó en los partidos del Mundial, con 10 tantos, es su compatriota Gabriel Omar Batistuta. Por tanto, así está la situación con Leo Messi de cara al próximo Mundial. Vamos a hablar ahora de otro líder, de una selección también favorita para ganar el próximo Mundial de Qatar. Hablamos de Neymar y es que el brasileño ha recibido muchas críticas en las últimas horas. Por este motivo, Neymar no se aleja de la polémica ni de la controversia tras todo lo sucedido con el racismo alrededor de Vinicius. El jugador del Paris Saint-Germain volvió a estar en el ojo del huracán ya que la gente salió a criticar una opinión del futbolista. En esta ocasión, el ex del FC Barcelona salió a defender sus ideas políticas. Estoy muy feliz de que usted esté ahí, muy feliz por todo el mundo, tan solo mandando un abrazo para todos. Gracias siempre por el cariño, ustedes saben que son un orgullo para mí, un abrazo. La opinión del atacante no gustó a la gente y tuvo que acudir a Twitter para defenderse, ya que fue bastante cuestionado por el cariño mostrado al líder del gobierno de Brasil, Bolsonaro. Hablan de democracia y de muchas cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente a ellos, lo atacan. Lo mismo que defiende la democracia, escribió el jugador tras el aluvión de críticas recibido. Por tanto, Neymar, muy criticado, ha salido a defenderse en redes sociales. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia de mercado de fichajes en clave Paris Saint-Germain. La junta directiva del Paris Saint-Germain sigue en la búsqueda de mejorar su plantilla de cara al próximo mercado de fichajes. En ese sentido, envió a especialistas a Portugal para que siguieran de cerca al futbolista del Sporting CP. Precisamente, Manuel Ugarte, centrocampista del Lenco Luso, desde hace dos temporadas, está siendo seguido de cerca por el personal parisino para la próxima temporada según a bola. Carlos Xavier, el exjugador del Sporting de Portugal, habló sobre el uruguayo. Las actuaciones de Ugarte ya no son una sorpresa. Cuando jugó la temporada pasada, se veía que era un jugador con mucha calidad y que tenía un gran margen de progresión por delante. El futbolista de Uruguay tiene contrato hasta 2026 con el cuadro portugués. Y aunque no está en la labor de marcharse, desde el club verían con buenos ojos valorar una oferta si satisface las necesidades de la directiva.